hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué hora veis el vídeo dependiendo de dónde lo veáis bien estamos en la reserva de new england vale en the hunter call of the wild hacía ya un tiempo que no subía vídeos de hunter pero bueno cuando estrenamos la nueva reserva pues vimos que era más de lo mismo no cambia nada además la reserva es una mezcla de ya reservas que tenemos no hay ningún animal nuevo y demás y bueno pues la verdad que una vez que cazas un rato pues es más de lo mismo vale y aparte pues bueno quise hacer las misiones y estaban casi todas bugueadas todas las que es con arco pues ya sabéis que aparte de que el arco también tenía un pequeño bug que solventaron sobre la marcha pero no así las las misiones vale entonces ya he cazado un animal a más de 100 metros el rifle de avancarga he cazado el alce y no me lo ha tomado he cazado a un animal con una flecha un arco y flechas a más de 50 metros con flecha en el corazón etcétera etcétera vale entonces pues no me va considerando ninguna ninguna misión que le vamos a hacer tengo aquí todas estas vale caza un pavo caza un pavo a ver dónde está caza un pavo con un arco y caza un alce con una bancarga tengo fotos de ello que lo he cazado pero no me las ha considerado esto caza vida salvaje desde al menos 50 metros con un flechazo al corazón incluso he tenido vídeos que lo hemos hecho caza vida salvaje al menos de 100 metros con un arco lo he hecho en vídeos también lo habéis visto y no me lo ha considerado después bueno pues por todo esto pues la verdad que no lo dejé un poco abandonado vale y aparte pues el otro día no os voy a engañar pues estuve haciendo caza de aves todo esto que suena por aquí pues estuve haciendo caza de aves llevaba mi escopeta y demás y pues nada pues estuve cazando aves por diferentes lagos y demás mira allí que va un lince parece ser era un buen lince y bueno pues joder qué ruido que tienen aquí todas las anades todos los anades y todos los patos mira 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 pues ya que estamos no chicos precisamente el otro día estaba cazando ciervos no venía ninguno bueno no esto es una hembra eso es otra hembra bueno vamos a recoger nuestro ciervo bueno el caso es que esperar que viene por allí a otro a veces un macho no es otra hembra no una hembra y otra hembra bueno pues lo que os decía que el caso es que estaba cazando aves y estaba pues con mi arco y flechas intentando hacer las misiones y en uno de los lagos cazando pues vi un impresionante pero impresionante alce harinoso vale lo que los ingleses llaman píbal vale pues estaba en un alce juntos a estaba en un lago este alce seguramente sería oro por la puntuación que me daba un alce harinoso precioso y ahí junto con él había un alce que yo creo que daba casi cifras de diamante pero no sería diamante un 4 vale estaban juntos bebiendo en un lago entonces vamos a ir ahora me equipado ahora el 300 ahora sí me lo equipado porque en ese momento al llevar el el arco y las flechas llevar la escopeta llevar el vira llevar el 246 pues no podía abatir lo que era el el alce vale y ahora pues llevo pues aquí veis el can y magnum y el zarza 308 vale vamos a ponernos aquí el eliminador de olor vale y llevamos también lo que es él el llamador de alces y nada vamos a ir al lago al que lo vi y a ver si está allí y lo abato en directo con todos vosotros vale el lince que vimos antes o sea sin el que vimos el 7 venga vamos a ver lo tenía por aquí vale si veis por aquí estuve cazando aves acuáticas y demás y creo que fue fue en este creo que tengo algo que aquí está mira alce alce por aquí vale entonces voy a ir a esta tienda de campaña me voy a ubicar por aquí vamos a ir examinando este lago vale a ver qué pasa Venga vamos para allá y bueno pues últimamente como os decía juego bastante más a way of the hunter lo veo más realista más no sé menos previsible y la verdad que me apetece más subir vídeos entonces pues bueno si de hunter call of the igual que cambia un poco de política y se pone a hacer otro tipo de mapas se introduce nuevas cosas mejora sobre todo todos los bugs que hay porque es que la verdad o sea no es que esté bugueado las misiones de aquí sino que es que que oigas al perro ladrar por el lado contrario de donde está hay cosas así o que se queda de vez en cuando buguear el perro eso lleva pasando el último año y esta gente no saca parches para corregir absolutamente nada te sube el mapa y ahí está allí te las ventiles tú vale en guayos de hunter pues la verdad que sale el juego con bugs tiene algunos problemas pero hombre tiene ahí un uno una serie de foros de mails de discorde de webs de sitios donde puedes reportar cosas te contestan si lo van a subir si lo ven complicados no sé es otro tipo de trato vale entonces pues no sé después de tantos años que hemos sido seguidores a férrimos de lo que es güey o sea de hunter call of the wild pues este trato de que apenas nos hagan caso sobre todo a los que no somos anglosajones hacen más caso a los americanos y demás con sus mapas sus sus cosas pero a nosotros nada demandamos una serie de cosas de mapas de animales y no nos han hecho nunca caso entonces pues por eso os digo que seguiré jugando seguiré subiendo vídeos es un juego que siempre me ha apasionado me ha gustado mucho y me sigue gustando pero bueno pues necesito desconectar de vez en cuando de él bueno pues nada vamos a ver hora de bebida de los alces de momento no veo nada por aquí anda mira hora de bebida de alces y vemos y vemos es que claro allí con el render otra cosa igual macho yo no sé por qué en el de way of the hunter con unreal engine 4 creo que tienen y demás pueden poner un render a 1200 metros 1400 impresionante el render que tiene y aquí a 420 metros te lo cortas macho empiezan a venir vamos a ver a ver si vemos por aquí a algún ciervo que merezca la pena el otro día hice unas cribas de ciervos y de a ver este y de idealces que madre mía digo en una de estas mesas de creer igual o sea no no iba específicamente a ello sino que me metía a hacer la circunferencia de lo que es el río que hay y madre mía era exagerada y ximo todo lo que cacé 50 o 60 ciervos 30 o 40 alces fue exagerado me ha avasallado me ha avasallado el ciervo y no sé si le hemos matado yo creo que sí o no lo llevo para curar me vale yo le vi por aquel lado del fondo yo creo que con este disparo pues no le hemos no le hemos asustado vale si vinicius nos coge el animal la cosa igual disparos clarísimos a bocajar de más no como si no les tocaras no sé a veces pasan cosas raras pero bueno venga pues vamos vamos a ver a sumarnos allí aquella parte que ya os digo que es por donde lo viene aquella parte del fondo bien chicos pues no les veo a lo mejor quizás sea un poco esta misión a ver vale vale es la misión de aquí vale 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 vamos a dejar esa que nos molesta menos lo que os decía que no veo lo mismo tardan más en bajar a beber es hora ya de bebida pero quién sabe mira allí allí hay alces ahí hay un alce es una hembra solo claro no sé si se situarán en el mismo sitio en diferente no lo sé no tengo ni idea el caso es que allí sólo está esa hembra y cosa más rara lo vi por allí corriendo iba yo por allí más o menos bajaba de una casa que haya por ahí arriba y les vi por aquí bordeando todo esto así 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 iban los dos mira anda eso que es una cerceta 475 ostras pues eso está cerca del diamante no 475 no a ver que llevo el viran del otro día vamos a probar a ver vale y vale a pues esa es un creo que esa se ha salvado por poco pero la otra así que le hemos cazado no sí 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 le hemos cazado vamos a ir despacito para allá tranquilamente no sé 475 me suena a mí que supera lo que es la atasación del diamante pero no sé bueno vamos a cogerlo y y con cuidado vamos a ir bordeando el lago a ver si lo vemos y aquí tenemos la cerceta que acabamos de abatir 447 muy 470 y tantos daban o no llegaba al diamante pero es una buena cerceta vale venga nos la quedamos y allí siguen sin a ver yo pensaba que iba a hacer en ese hábitat bueno aquí hay otro no esto que es ciervo de cola blanca ciervo de cola blanca alce alce y alce pues nada vamos a viajar aquí otra vez y damos la vuelta por el lado contrario a ver si vemos bien chicos pues fijaros que alce más malo hay a nadie reales los cuantos hay estos son los que hay en ley ton ley creo que son 20 vale el diamante si no hay ninguno de 20 no merece ninguno la pena además en ley ton ya tenemos el diamante pues nada no nos vamos a quedar de brazos cruzables vamos a empezar a meter a estos no olvidamos y seguimos dando la vuelta si aparece ya aparecerá venga sacamos nuestro 300 vale disparo al corazón ya sabéis que al alce es relativamente fácil vale dispararle al corazón y bueno pues suele ser frecuente el disparo ahí vale venga vamos a vamos a recoger los chicos bien aquí lo tenemos vale vale sin más una plata venga continuamos dando la vuelta bien chicos pues nada estaba estaba dando la vuelta al lago el más empezó a llamar un oso y estoy aquí llamándole el mira debe estar ahí porque el perro me está gruñendo ahí está voy a coger él el 300 y bueno ya os digo que no hacemos asco a nada nosotros no tenemos predilección por ningún animal cazamos todos a ver si se levanta ahí está perfecto estábamos perfectamente escondidos no creo que dure mucho el oso haya caído aparte de que a mí esto de montar tiendas de campaña tri poder empezar a saltar de un sitio a otro y tal voy ya sabéis que no nos gusta lo respetamos y hoy es fácil era uno con su juego hace lo que quiere pero bueno a mí me mola otro tipo de caza y bueno puedo ir más a por unos animales a por otros pero bueno paseando y viendo a ver que se cruza que hay un 5 vale pues nada venga vamos veis aquí está el lago iba por ahí bordeando he visto por aquí a varias hembras sigo sin ver esa manada donde había un excelente alce y el harinoso que era precioso ya os digo es que lo estuve observando un rato pero es que no tenía rifle o sea no tenía rifle si pegaba el salto una casa pues tardaba bastante en volver y tal y bueno luego me dedica a otras cosas y me acordé el otro día digo voy a ver si veo al al alce este y empezó a grabar digo a ver si lo veo pero yo esperaba a verlo antes ahora no lo vemos por aquí debía haber algún alce me parece a mí se han espantado con el disparo vale pero bueno vamos a llegar al fondo que es por allí por el que se ha dicho antes que es por donde los rivales venga vamos para allá bien pues nada estamos llegando tranquilamente vamos despacito estoy viendo muchas aves por aquí mira hay patos aquí porrón osculado este creo que tengo el diamante en la reserva de en la reserva de misisipi me parece a mí cazado creo que con escopeta mira ahí hay alces pero nada es el mismo de antes creo porrón osculado me suena a mí que era mil y pico el diamante o sea eso me suena mira mil ciento y pico tiene ese yo no sé si aquí lo mismo puede haber más alces mira mira hay más patos ahí bueno vamos a acercarnos me suena a mí que es un es bastante elevado estos son anades reales vale todo hembras un macho a ver ese es otro macho pero luego os digo si no pasa de 20 no merece la pena ahí está el alce nuestro no sé si puede darle un tirito al al porrón osculado este el de mil y pico a ver dónde está se ha ido ya anda allí hay más cerceta 421 hemos dicho que era con los 480 no o sea que bueno esa es muy buena también eso es un oro a ver dónde está el porrón osculado este de mil y pico dónde está se ha ido ya se ha ido o qué se ha ido o qué he visto uno de mil y pico no nada lo vimos se ha volado ha volado ya y se ha picado esas son las secetas pues nada le metemos un tirito a este mismo vale si está si es que está aquí tan al lado no vamos a hacer casi ni ruido vale mira había aquí más ahora que fuese un 5 media o sea un 3 un 3 muy fácil a ver dónde estaban por ahí no 2 no vale y aquello ya os digo que no merece la pena ninguno pues no sé si esperar aquí así tranquilo tengo el aire bien cojo el porrón este y espero un poquito a ver la hora de bebida me suena que fue tarde la verdad terminando la hora de beber o así es que no me acuerdo exactamente porque además como os digo fue hace días a ver dónde está el ave aquí está a ver 1230 pues si es si es alto sí no sé en qué se basarán para poner esos esas numeraciones vale a ver esto si igual no esto nada son los mismos pues nada vamos a esperar aquí un poquito escondidos bien chicos estamos llamando aquí a unos alces pero no es esta la manada ahí lo vemos vamos a ver si hay un macho por ahí y si hay un macho hay tres hembras macho ah el macho este va a ser a ver si ahí tiene los cuernos que malo es pero bueno vamos a ver si asoma por aquí vamos a reducir nos hemos echado ambientador aunque salgamos por aquí a ver si le vemos para darle el tirito ahí está ahí está corazón cuidado 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 oh no sé si le he dado bien joder como se las gasta las las hemos dejado viudas y se quería vengar bueno le he dado un mal disparo por lo menos ha salido corriendo o huyendo venga vamos a recoger nuestro alce y vamos a seguir buscando a la manada esa que os he dicho que está el el harinoso vale y ese 4 tan bueno no sé estoy dando vueltas y no los veo corazón vamos a ver si los vemos chicos pues nada chicos por aquí tampoco le veo bien no sé porque es que era una manada grande o sea se les tiene que ver mira aquí hay otro otro alce bebiendo ahí tenemos una hembra y nada todos estos bichos los está mirando pero pero nada no no dan ninguna buena puntuación vale vamos a ver si el alce este venga vamos vamos a pegarle un tirito y también nos lo llevamos a ver me he tenido que curar antes bueno a ver eh donde está mi alce ah parece como los cocodrilos de misisipi eh que salen ahí por lo menos no se le ha tragado el agua eso lo terminaron resolviendo anda que no he perdido yo animales buenos cocodrilos que no los vi nunca venga vamos a cogerlo bueno no me digas no me digas joder venga aquí lo tenemos disparo pulmón izquierdo pulmón derecho pensé que lo había dado en el corazón y nada pues no sé seguiremos buscando pero como que me ha entrado un poco de bajón pensé que estaría donde pensé que lo vi pero ya lo dudo no lo sé bueno vamos a seguir a ver bueno chicos pues nada llegamos aquí a otro lago cercano por si estuviesen bebiendo yo que juraría que les vi donde os dije digo que fue así muy de pasada rápido y y pasó hace unos días pero a lo mejor están bebiendo en otro lago de al lado mira mira ahí hay un otro tres o tres muy fáciles hay muchísimos oigo así aquí hay uno tiene buena con la venta este bicho eh bueno no es nada pero no se ve por ahí ninguno blanco no es isquira era precioso y eso que es una osa nada bueno yo creo yo creo que ese está 245 metros yo creo que podría no enterarse del tiro que le voy a meter a este que es que este le tengo aquí al lado fijaros donde me ha rimado venga vamos a ver vamos a calibrar a 75 metros y como no le veo muy bien voy no me voy a arriesgar y le voy a meter doble pulmón vale ahí está no nos arriesgamos doble pulmón ct y a correr y aquel de allí no se ha ido no si se ha ido se nos ha ido se nos ha ido se nos ha ido chicos se nos ha asustado 145 metros yo pensaba el 300 se oye una barbaridad cuando estás jugando multijugador se oye a 500 metros así pero no pensé que se que se asustaría bueno venga vamos a coger este pues aquí lo tenemos pues yo pensé que le había metido que le da demasiado refilón pensé que le daba más frontal vale pues nada pues no se seguiremos buscando no lo vamos a dejar por ahí a ver qué pasa bien pues seguimos con los alces está ya terminando su hora de beber o sea que tenemos mira tenemos que hacer algo rápido 262 hombres está muy bien tiene mejor cornamenta que este de aquí y sólo vamos a poder hacer un disparo seguimos sin ver al harinoso que le vamos a hacer venga vamos a ver si cogemos el 300 calibramos a 150 y deja bueno a lo mejor a ver si si vamos a hacer un doblete chicos vamos a hacer un doblete me parece a mí creo que nos hemos calzado a los dos con un 300 aún es complicado eh tiene mucho cabeceo tiene mucho retroceso y bueno el primero corazón y el segundo al volverse nos dio tiempo oh y ahora qué venga madre mía nos hemos aprisionado ahí no tiene nada que ver pero eh tanta piedra y tan sinuoso todo me recuerda a a medved taiga cuando vas por las partes esas de piedras congeladas y vegetación y todo eso que se anda fatal pues me recuerda así un poco a ello no sé si es aquel de allí si allí mira tenemos uno aquí y otro allí a ver eso que es a esa será la hembra que está huyendo y eso anda mira un macho malísimo a ver si nos dio ese tiempo no creo no creo no no qué cosa más rara he hecho a ver a ver a ver sí 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 otro que nos quedamos chicos otro que nos quedamos le hemos tocado un pulmón fijaros fijaros por allí va a morir joder pues un triplete de alces ya os digo un día lo mismo me sale el griguan y me quedo por aquí bueno este muy buen oro porque lo el poco tiempo que he invertido en este mapa porque la verdad que antaño cuando salió un mapa me tiraba aquí igual un mes jugando bastante activamente ahora ya os digo que comparto bastante con el huello de hunter juego más a huello de hunter bastante más entonces pues por eso os digo que 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 el tiempo que le he dedicado a esta reserva descubrirla y todo eso lo que más ha cazado han sido alces y ciervo de cola blanca hagamos a decenas a decenas a decenas sin sin ir e exclusivamente a cazar los vale pero es que aparecen por aquí por todos los lados si vas por agua es lo que más aparece de todo es una auténtica burrada venga vamos a ver si el perro por aquí me me busca esto que es un zorro rojo macho bueno a ver si el perro no rastrea porque los zorros estos no le engañas tú con aquí con tanta vegetación ni harto vino super mega complicado tiene mucha escalatorias como no le veas por ahí despistado pasando por un charco, pum como empieza a hacerte la llamada y demás vamos es súper me ha complicado verlo pero bueno mientras el perro no se está rastreando venga inicios búscanos el animal venga doble chillido el perro macho qué hace ahí pero si ha subido para arriba tío no me digas que igual qué le pasa os dais cuenta no mirar es que esto es increíble esto es increíble en vez de corregir estas cosas macho venga vamos a ir rápido no puede estar tan poco muy lejos va si es que el perro a veces también corro hasta yo más venga aquí lo tenemos bueno pues hemos quitado tres tres alces malos aquí lo tenemos una plata pues nada vamos a hacer un último intento a ver si la vemos bien chicos pues ya lo tenemos ya lo tenemos madre mía lo que nos ha costado ya los he encontrado por fin uff he tenido que quitar manchas donde habíamos generado antes para ver si volvían al hábitat o algo madre mía pero aquí lo tenemos fijaros qué belleza fijaros 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 lo veis ahí al fondo mirar este que bicharraco mirar este que no me deja verlo ahora no me deja avistarlo este vaya hombre este 250 ah pues mira no es no no da para diamante yo creo que por aquí se puede pasar yo creo que sí ahora mismo nos lo tapan los otros el harinos pero habéis visto no qué bonito que es qué precioso ya tengo yo harinoso creo de yukon valley y albino también y creo que melanítico también ya tengo todas las modalidades de este pero fijaros fijaros qué bonito que es es espectacular macho es espectacular ahí le veis y aquí están los los porrón osculado os imagináis ahora un 3 qué tesitura sería bueno como os digo el porrón osculado ya lo tenemos el diamante vale y estos son anas de reales que tampoco vemos ninguna vale así que nada pues vamos a ver qué tal se nos da si no se mueve está ahí muy bien a ver incluso tumbado nos podemos poner vamos a decirle al perro que se tumbe también vamos a coger nuestros 300 vamos a calibrar a 150 y vamos a ver vamos a ver vamos a ir evidentemente a por a por él el harinoso vale a ver qué tal se nos da chicos a ver si el otro agacha la cabeza bebe agua nada no quiere beber agua el otro el grandote el big boy pensé que tenía más el día que lo vi pensé que era más grande el harinoso no es muy grande la verdad pero es precioso encima en macho porque hembra se ve más este animal se ve más en hembra venga a ver si agacha la cabeza no bebe el grandote no quiere beber ahora o qué no está nos está viendo venga hijo deja ya de hacer lo mismo tío no quiere beber agua que antes ha agachado la cabeza ahí identificamos a ver me gustaría quedármelo también la otra opción es que la otra opción es disparar al grandote y luego al harinoso pero es que me prima más el harinoso vale entonces venga vamos a por el harinoso no lo vamos a retrasar más porque si no es un rollo vale vamos a ver que no sé si le he podido dar el harinoso ha caído y el otro el big boy donde está va por ahí nada ahora sí ahora sí que le hemos tocado chicos ahora sí que le hemos tocado pero no no va del todo nos va a costar nada yo creo que nos hemos quedado sin el grandote ese sin el oro porque era un oro no era no era más yo pensé que era más grande el día que los vi me imaginaba el harinoso con más cuernos y el otro rozando el diamante vale 270 y tantos puntos una cosa así pero nada llegaba a 250 que luego te quita y se te quedan 220 vale como esos cazamos un montón siempre así que nada vamos a ver aunque si os dais cuenta la mancha es rosa vale estoy seguro seguro que que ha caído ahora iremos a por el otro seguramente con malos tiros nos dará una plata pero evidentemente vamos a ir a por él pero a mí el que me gusta es el harinoso claro bueno por lo menos ya lo he cazado porque he venido a la reserva cuando me acordado y para específicamente para cazar lo vale o qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito fijaos qué animal más bonito y ahí el perro que le vamos a decir vamos a decir que se siente al perro vamos a ver para que no se mueva en la foto y no nos las fastidie ver ahí espectacular y nada vamos a cogerlo aquí está qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito a este sí le hemos metido buen tiro un animal precioso lo vamos a disecar aquí está vale y lo aceptamos y ahora vamos a ver si nos rastrea mira yo por fijaros es que es muy rosa es que lo hemos tenido que gastar yo estoy casi seguro ha tenido que caer seguro vamos a buscarle mira aquí y veremos el primer tiro quiero ver el primer tiro porque sí que casi me da tiempo pero me da que había demasiada distancia y que justo cuando le estaba llegando la bala como que la ha medio esquivado vale seguramente sin querer pero pero la ha llegado a esquivar primer balazo seguramente va a estar como huyendo y luego ya el resto pues había que tirar para abajo vale va que no se fuera ya se regenerará otro mejor pues estoy consiguiendo bastante pelajes raros aquí en esta reserva le conseguimos si os acordáis en un vídeo nada más empezar prácticamente a a ver la reserva el diamante de oso que es muy difícil y lo conseguimos pero luego ya como no he jugado apenas y lo poco que he jugado pues prácticamente salía todo el rato lo que era han estado saliendo colas blancas y y alces continuamente pues bueno joder pues sí que a ver si vemos alguna otra mancha de sangre porque lo mismo no ha caído pero yo creo que sí 25 50 yo estoy casi seguro que sí por la por lo rosa que era eso de ahí 0 25 sí me acuerdo a que el bug mirar el perro como se ha quedado vamos tío no sé si os acordáis el buja que el que había que llegaba del 0 a 25 y perdi a los animales me hizo perder dos diamantes macho me acuerdo del parque fernando que rabia qué rabia qué rabia aquello que pasaba como no lo matas es casi en el momento al animal y tuvieses que ir a buscarlo le dices con un rifle flojo joder madre mía pero bueno venga tío búscalo ahora sí que me he liado eh a ver no sigue por aquí sigue por aquí mira ya no me hace falta ni el perro macho aquí está aquí está chicos pero si no es un si no era el macho si no era el macho ostras el macho sí que le he dado o sea que este es el que se llevó el tiro se movió ostras y el macho dónde está o pues voy a buscarlo chicos a ver chico mirar 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 que sí que le dimos el segundo tiro sí que le dimos bien no sí que le dimos bien o sea que va a estar por aquí me ha activado la cámara mira 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 por ahí va por ahí va otro otro alcio la hembra o sea que si va a estar el macho por aquí madre mía he tenido casi que volver donde hemos donde ha empezado todo donde he cazado el harinoso y claro he visto ahí la mancha de sangre de otro más mirar ahí están los cuernos aquí está aquí estos chicos mira ahí está espero que no que no nos amenace no no huye mirar claro que sí claro que sí mirar buena cornamenta qué bonito vamos a ver un oro 248 muy bueno a ver el primer disparo fue a la carrera o sea que se llevó la hembra el tiro el segundo tiro se lo llevó la hembra por eso murió y claro luego a la carrera le hice el primero que no le adiviné pero luego el otro sí a 266 y nos ha dado un oraco aquí está muy buen alce muy buen alce le falla que no tienen las defensas de delante para ser diamante pero las palas las tiene muy bien y el peso muy bien también bueno pues nada chicos pues al fin hemos cazado lo que nos proponíamos al principio así que estoy bastante contento con ese animal porque lo disecaré en en una de las casas de las mansiones que tenemos vale de sala de trofeos pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo me despido de todos vosotros y seguiré subiendo vídeos al canal adiós 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 adiós